Es una película maravillosa de sesenta y seis, ¿cuánto quieres? No sé, pero es checa. Los amores de una rubia. Pero le dije, tienes que ver esa película así, de nuevo, por el carácter de los... Los amores de una rubia. ...checa, me diga, 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 me diga... No, pero... ¿Quién se conoce? Sí, me conoce como guía, me diga, me diga, me diga, me diga, me diga... Pues yo invité a ser, bueno, a todos los sueles a mi tío, porque mi padre ya no es amigo, pero... ...ovien que diga que me diga que me diga, me diga me diga... ...en mi padre, yo pequeno, y me diga... ...y quien diga... ... centimetar, uno, mira... ...y que te… ...que te diga, me diga... Gracias.